Hola, ¿cómo están? Bueno, miren, pues hoy vamos a preparar unas costillitas de puerco. Las vamos a preparar así en salsa de tomate con cebolla y chile, como un pico de gallo. Miren, aquí tenemos dos jalapeños, cuatro tomates, un trozo de cebolla y le vamos a poner esta salsita de chile chipotle que tenemos aquí. Esta es una latita de 220 gramos que tenemos para poner, pues para darle más saborcito aquí. Esta pues la vamos a sazonar con el sazonador que tenemos, que ya tiene sal y pues son los ingredientes que necesitamos y vamos a comenzar. Estas son cuatro libras de costillas de puerco, aproximadamente dos kilos y es lo que vamos a preparar. Bueno, vamos a agregar aquí las costillitas que tenemos aquí. Miren, ya tenemos aquí poquito aceite. Vamos a agregarlas. Unas venían así como que era, así como pura carnita y por eso se ve ahí las patitas así, chiquitas. Que era pura carnita, no traía un hueso. Miren, pero ahí están las costillitas. Bueno, pues aquí vamos a sazonar. Miren, aquí vamos a poner sazonador este que ya trae sal, que les comento que siempre que yo lo compro así, pero ya lo preparo, nada más le pongo sal, porque no trae nada de sal. Y pues vamos a, con esto vamos a sazonar estas costillitas. Miren, vamos a tapar para que se nos comiencen a guisar, pero pues ya saben que siempre les comento que de todos modos rectifico la sal, porque pues a mí me gusta que quede bien de sal, porque no me gusta ponerle sal a la comida antes de comérmela, no me gusta. Me gusta que ya lleve el saborcito ahí. Bueno, vamos a tapar aquí y vamos a partir el tomate, la cebolla y el chile. Bueno, vamos a partir el tomate, la cebolla y los chiles. Miren, pues aquí estamos terminando de partir el tomate. Miren, pues así lo estamos partiendo, así todo, todo, así chiquito como un pico de gallo. Vamos a partir así todo. Y este, ya nomás faltan los chiles, pues mientras se nos está cocinando la carne. Miren, así, bueno, yo sé que todas y todos sabemos partir tomate y cebolla y chile, pero esto lo hago para mostrarles, pues porque en los videos cortitos que hago, pues esto me sirve a mí. Por eso lo hago de grabarles, no es porque no sepan, es para los videos cortitos, porque pues ya que están muy cortitos, entonces pues ahí, ahí para mostrarles algo de lo que se hace, cómo se prepara, porque están muy cortitos los videos. Bueno, pues así voy a partir esto, y pues ahí vamos a esperar a que se nos cocine la carne. Bueno, miren, pues aquí estamos resecando estos frijolitos, hacer unos frijoles de fritos para acompañar estas costillitas. Miren, vamos a poner queso, aquí estos frijoles, queso ralladito que tengo aquí. Vamos a ponerles queso, mientras están las costillas, eh. Vamos a hacer estos frijolitos refritos con queso. Miren, pues ya ven que ahorita que ya estamos en este mes patrio, pues estas costillitas que vamos a cocinar, y estos frijolitos, pues miren muy rico, para este mes patrio que ya estamos comenzando. Bueno, pues aquí ya nada más voy a poner aquí poquito queso, y ya vamos a tapar. Ya vamos a tapar para, ahorita que ya estén las costillitas, servir nuestro plato, eh. Aquí tiene la tapa de hoy. Bueno, miren, pues aquí seguimos con las costillitas que soltaron su juguito, miren. Vamos a esperar a que consuman y que ya se nos comiencen a guisar. Dejaron su juguito, ahí se ven. Y pues vamos a dejarlas para que se los sigan cocinando, para que consuman su juguito, y luego ya se guisan. Bueno, miren, pues aquí ya vamos a revisar, porque ya tengo que consumarla el juguito. Miren, ya se están guisando. Vamos a esperar nada más poquito, que se digan un poquito más, para agregar los ingredientes, eh. Miren. Nada más vamos a esperar a que se lo digan un poquito más. Vamos a tapar. Esta tapadera se calienta aquí, miren, por eso uso esta servilleta de papel para quitar la tapa. Bueno, pues aquí ya vamos a agregar los ingredientes, miren, ya está guisadita la carne. Vamos a agregarlos. Aquí tenemos la cebolla, el tomate y los chiles. Vamos a agregar todo. También vamos a agregar cilantro, eh, pero se me olvidó mostrarlo, pero ahorita ya lo vamos a agregar también aquí. Vamos a agregar poquito cilantro. Miren, así vamos a tapar para que se nos guise esto. Y agregamos lo demás. Bueno, miren, pues, aquí estamos ya con esto. Ya voy a agregar la, la salsita de chile chipotle, pues, para darle otro saborcito a estas costillitas. Miren, es una latita, eh. Vamos a agregarlo aquí. Y también vamos a agregar el cilantro, pues, para que ya vayan integrándose los sabores aquí. Que se cocine ya todo con saborcito aquí. Vamos a tapar porque, pues, también el tomate todavía falta que suelte su juguito. Que se nos cocine todo aquí ya con sabor, eh. Ahorita ya también voy a rectificar la sal. Y, pues, vamos a seguir con esto, eh. Vamos a tapar porque, miren, el tomate todavía no suelta su juguito. Vamos a tapar. Bueno, miren, pues, aquí están ya nuestras ricas costillas. Pues, vamos a decir a la mexicana y con chile chipotle, en salsa de chile chipotle, miren. Muy rica, eh. Este, costillitas, miren, propias para este mes patrio que ya estamos iniciando. Miren, unas costillitas de puerco, muy ricas a la mexicana. Bueno, miren, pues, aquí están nuestras ricas costillitas a la mexicana con, en salsita de chile chipotle. Frijolitos refritos con queso y arroz. Pues, espero les guste esta receta, la preparen, me comenten. Muchas gracias a todos y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias por compartir mis videos, darle like a la página y suscribirse. Cuídense, Dios me los bendiga a todos y a todos y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.